El capitán Fabián Mejía, nuevo comandante del Distrito Militar 34 de Barranca Bermeja, extiende una invitación a todas las personas que quieran definir su situación militar en el distrito. Estamos para invitar a los ciudadanos de esta región a que se presenten para definir su situación militar y poder prestar su servicio militar aquí en la jurisdicción de Barranca Bermeja. Las inscripciones están abiertas desde el 1 de agosto hasta el 17 de agosto. También dio a conocer los múltiples beneficios que se obtienen al hacer parte de esta institución. De igual manera hay unas preventas para prestar el servicio militar, las cuales son una bonificación del 30% del salario mínimo legal vigente. También tenemos convenio con el SENA para hacer carreras tecnológicas. De igual manera el tiempo prestado en el servicio militar va a ser computado con los fondos de pensión y al terminar el servicio militar tendrá un salario mínimo legal vigente y un bono de ropa. Son las prestaciones que tenemos para prestar el servicio militar aquí en nuestro Ejército Nacional. Las personas se pueden dirigir aquí en el Batallón Nueva Granada, aquí en nuestro Distrito Militar Número 34 estamos en plena disposición para acogerlos y pues ser bienvenidos a este su Ejército Nacional. Recuerde que las inscripciones están abiertas desde el día primero hasta el 17 de agosto del presente año. Recuerde que las inscripciones están abiertas desde el 18 de agosto del año.